Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo mal Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me ceda Y trata de disimular que no está mala Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más 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 Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio La melancolía Porque a su lado todo tiene más Persona Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra Se paraliza Se paraliza Hay algo más Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más 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 Gracias.